Mañana partiré Tómame esta noche como nunca porque tengo que bañar Y espérame por Dios, amárrate a mi cuerpo una vez más Hagamos el amor una y mil veces Que no derrine nunca nuestra noche Hagamos del amor todo un perroche Que no te importe el mundo si me voy Que no te importe nada Que hagamos el amor una vez más La noche aún es joven porque es joven nuestro amor El mundo espera un amor pues mañana saldrá más lindo el sol Tómame esta noche como nunca porque tengo que bañar Y espérame por Dios, amárrate a mi cuerpo una vez más Hagamos el amor una y mil veces Que no termine nunca nuestra noche Hagamos el amor todo un perroche Hagamos el amor todo un perroche Que no te importe el mundo si me voy Que no te importe nada Que hagamos el amor todo un perroche Ay, que a mi me apetece Hagamos el amor una y mil veces Porque tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca Siempre me enloquece Hagamos el amor una y mil veces Me matarán los celos al tenerte que dejar Cuanto me entristece Agua Agua Hagamos el amor una y mil veces Hagamos el amor una y mil veces Quiero hacerte el amor, bebé Las mil y una noches Hagamos el amor una y mil veces Lo pedirán veces Contigo Quiero hacerte el amor Hagamos el amor una y mil veces Hagamos el amor duro y sincero Una y una y otra vez Hagamos el amor una y mil veces Si amada, tan solo anhelo mi nena Amarte siempre de mi manera Hagamos el amor una y honestly Y oh, caballito ¡Gracias!